Explica, ¿cómo funciona? ¿Cómo no? No, vamos a poner al azar A ver, al azar, al azar No, vamos a poner el que esté más chido El que esté más chido Hechiceros, va Bueno, tú es porque es uno y es como Pa, pa Para no volcarse Porque soy niña Vayan las varitas con movimientos circulares Yo nunca puedo Para salir de la señal, apunten su varita contra el oponente 3, 2, 1 ¡Azá! 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 ¡Yay! ¡Equipo! Ya sabía que... ¡Equipo! ¡Eso es todo el equipo! ¡Ni pena! No sé qué hice, pero gané. ¡Garamos! ¡Es cambio, es cambio! ¿Qué te pasa? ¡Adelante! ¡Muy flojo! ¡Golpea con más fuerza! ¡Uh! ¡Uh! ¡Prepárense! ¡Adelante! ¡Uh! ¡Prepárense! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No funciona! ¡Es esa que le sigan! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, es cierto! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Qué tonto manchino! ¡Larra! ¡Larra! ¡Prepárense! ¡Oh! 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 ¡A la madre! ¡Equipo Rafa! ¡Vamos! ¡Equipo azul! ¡Rafa! 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 ¡Arriba o abajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya gané! ¡Cállate! ¡Oye! ¿Lo traes al revés? ¡Lo traes al revés al revés! ¡Vamos! ¡Para allá perdimos! ¡No traes al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡No traes al revés! ¡No traes al revés! ¡No! ¡El mismo revés! ¡Ah, no! ¡No traes al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está dormido! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡142 segundos! ¡142 segundos! ¡Wooow! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Moré, no! ¡Moré! ¡Moré, no! ¡Moré! 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 ¡Madre, Madre! ¡Moré! 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 con Power Rangers venga, 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 venga vamos, vamos vamos muchas gracias ah perdón motivando 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 gancho ah directo gancho rápido no 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 al re y de la gancho h directo ar gancho Abre el Joy con derecho con la cámara en color rojo del movimiento cerca de tu boca. Abre el Joy con derecho con la cámara en color rojo del movimiento cerca de tu boca. Abre el Joy con derecho con la cámara en color rojo del movimiento cerca de tu boca. Abre el Joy con derecho con la cámara en color rojo del movimiento cerca de tu boca. Abre el Joy con derecho con la cámara en color rojo del movimiento cerca de tu boca. ganamos, ganamos exactamente impresiones de nintendo switch? está muy bien se lació? impresiones de nintendo switch? genial impresiones de nintendo switch? saxorlita cansado y más cuando no ganas porque no me dejaron ganar eso te pasa cuando juegas cuando niño me acuerdo que jugabas en la casa de otro cuate le ganabas y nada más te sacaba patadas de su casa genial el nintendo switch amigos muchísimas gracias por haber visto este video denle like a la página de streamers que esta apareciendo de este lado vamos a tener más eventos más fiesta switch más fiesta playstation pijamadas un montón de sorpresas que tiene aquí mi amiga saxorlita claro que si, retas y demás juegos nuevos, nuevos lanzamientos que se yo oigan y pues nos vamos a despedir vamos a lamer estos 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 dicen que son bellitos tienen benzoato de no se que cosas benzoato? si exacto me llamo benzoato es para los niños los ven tan chiquitos justamente es para que por ejemplo si se los quieren comer no se los coman vamos a la menos de la parte de arriba no de los pines sino de acá a ver a que saben va tu primero una dos tres son horribles cuácatelas ahhh 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 Gracias.